Tiene la palabra la diputada María Lucila Massín. Silencio. Silencio, diputada Pla, por favor. Gracias, Presidenta. La verdad que hoy cuesta mucho hacer uso de la palabra porque en términos personales, desde el plano personal, nos invaden los deseos, las expectativas, las emociones y la ilusión de que hoy este Congreso pueda estar a la altura de estos tiempos y que efectivamente podamos consagrar un nuevo derecho. Sin lugar a duda que hoy para la gran mayoría del pueblo argentino es un día histórico, como bien se manifestó acá. Histórico para la gran mayoría de las clases populares, para los movimientos de mujeres, para la población trans y travesti de nuestro país y fundamentalmente para muchos adolescentes de pibes y pibas que efectivamente se han empoderado políticamente, han tomado posicionamiento político, se animan a discutir, se animan a luchar, a cuestionar, pero fundamentalmente implica empezar a visibilizar lo que estaba oculto, lo que no se decía. Y en ese sentido, yo hoy hago uso de la palabra claramente como legisladora nacional, pero lo hago fundamentalmente desde una comprensión histórica como mujer, como militante del movimiento del campo nacional y popular y como feminista. La verdad que siento que este Congreso en muchos sentidos a veces está discutiendo a destiempo, discutiendo realidades y fundamentando en base a argumentos que ya han sido saldados por nuestra sociedad. Y de hecho tenemos que escuchar que esta problemática tan grave para millones de mujeres de nuestro país y para las personas gestantes estén comparadas con embarazos de perros o de animales. La verdad que me resulta una falta de respeto, porque claramente este Congreso tiene que tener la altura política para discutir con seriedad y con responsabilidad de lo que amerita este debate. Y no estamos discutiendo en base a la espontaneidad, la improvisación o desde posicionamientos absolutos o especulando políticamente. Lo estamos discutiendo desde una mirada claramente social, desde un posicionamiento de justicia social, donde sabemos que las mayorías de las mujeres y personas gestantes de nuestro país, las más vulnerables, las mujeres, son impulsadas, empujadas a la clandestinidad. Se les niega sistemáticamente el derecho al acceso a la salud pública. Y entonces podemos decir y sostener firmemente que esta discusión está puesta entre la clandestinidad del aborto y la legalización y despenalización del aborto. La verdad que también discutimos cuál es el rol del Estado. Y yo manifiesto que queremos un Estado presente. Un Estado que claramente pueda construir una mirada política con perspectiva de género. Que discute y que contemple cada una de las ausencias que aún nos falta por saldar en nuestra democracia. Que contemple los derechos y el empoderamiento de los colectivos trans que hasta el día de hoy están exigiendo ser reconocidos. La verdad que no quiero un Estado que criminalice, que penalice, que estigmatice. Por el contrario, que tenga la profunda convicción de contemplar las diversidades, la pluralidad y lo distinto que también es profundamente democrático. Me he sumado a las causas feministas y populares como bandera de lucha. Nos hacemos parte de deconstruir el machismo, de empoderar a las mujeres, de otorgar verdadera representación política a través de la paridad de género, de impartir a nuestras escuelas educación sexual integral. Un tema que ha sido tan discutido en este debate. De lograr técnicas de reproducción asistida, de impulsar protocolos de interrupción voluntaria del embarazo. De otorgar el derecho a la identidad de género y al matrimonio igualitario. Cada uno de estos derechos, cada una de estas conquistas, fueron producto de las movilizaciones y de las marchas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Marchas que vamos a seguir realizando, realizando contra los travesticidios, contra los femicidios, contra el acoso hacia las mujeres. Pero también vamos a luchar para poder decidir sobre nuestros cuerpos, si queremos llevar a término un embarazo o no. La maternidad forzada también es violencia. Cuando el Estado no garantiza un aborto seguro, nos violenta. La clandestinidad nos mata. Por eso decimos que sin aborto legal no hay ni una menos. Y frente a este contexto, claramente que hay sectores conservadores de nuestro país que se animan a hablar por nosotras y de nosotras. Que lo hacen desde una mirada homogeneizadora, desde una imposición patriarcal, donde nuestros cuerpos son objetos de discusión política, social, cultural y profundamente religiosa. Donde esos mismos sectores que han repudiado la asignación universal por hijo como derecho social, hoy sostienen que la despenalización del aborto es un delito. Los mismos sectores que ocultaban las violaciones y las vejaciones a los cuerpos de las mujeres en una etapa tan oscura de nuestro país, hoy se manifiestan de la doble moral. Yo decido discutir en base a la no hipocresía. Yo decido discutir en base a estar a la altura de estos tiempos. Yo decido discutir en base al reconocimiento de millones de mujeres y de colectivos trans que están manifestándose y que están movilizándose para que este Congreso tenga la madurez política de concretar otro derecho. Y déjeme terminar diciendo que en base a las mayores resistencias se forman las mejores conquistas. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.